Esta historia es una historia muy vieja, muy vieja, muy vieja, que se cuenta desde hace muchos años como una historia del Evangelio, aunque en realidad no está en los Evangelios. Un hombre muy rico, muy rico, muy rico, con muchísimo dinero, siente un día, mientras duerme en su casa, un ruido en la planta baja de su mansión. Y entonces, con un revólver en mano, baja las escaleras y ve que hay movimiento dentro de la casa. Con el revólver ya listo para disparar, enciende la luz y ve que un ladrón está robándose algunas de las cosas de la casa. Está metiendo en una bolsa un candelabro y está abriendo unos cajones buscando dinero y está robándose algunas de las cosas valiosas que hay en su mansión. Él le da la voz de alto, el ladrón, que es un aronzuelo, se sorprende mucho de ver que lo están apuntando, levanta las manos enseguida y dice, ¿cómo te atreves, maldito, miserable, bastardo, entra en mi casa y vení a robarme y te vas a arrepentir para siempre? Y entonces le dice, no, no, te pido perdón, no me pidas perdón de nada, tú no mereces perdón llevándote lo que no es tuyo. Y entonces le dice, mira, yo no me dedico a esto, pero tú sabes, estoy en el paro, mis hijos tienen hambre, tengo verdadera necesidad. Y dice, mira, los ladrones siempre tienen necesidad, así que ahora díselo a la policía. Y yo acerca el teléfono y le dice, por favor, señor, le ruego, le imploro, por favor, perdóneme, perdóneme, yo sé que si usted me perdona, usted se va a sentir mejor que perdonarme. Mira, a mí no me hagas estos juegos, no voy a perdonarte de nada, te he encontrado robando. Sí, 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 pero perdóneme, yo le voy a pagar este favor de alguna manera. Dice, ¿tú me vas a pagar a mí? Me haces reír tanto, yo soy uno de los hombres más ricos del pueblo y tú tienes que salir a robar para darle comida a tus hijos. Y tú me dices que me vas a pagar este favor a mí, me haces mucha gracia. Dice, bueno, que sea por eso, perdóneme, señor, déjeme, le prometo que nunca más voy a robar en su casa y que voy a dejar una marca que los ladrones tenemos para que nadie más le robe, le prometo, le juro. El hombre le causa tanta gracia a este pobre hombre, diciéndole a él que era tan poderoso, que le iba a ayudar. Y dice, bueno, que sea la última vez, por haberme hecho reír, te voy a perdonar. Y lo perdona. Y cuando sale, el otro le dice, yo no me olvido, le debo un favor. Y se va. Cuenta esta leyenda que pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y un día, muchos meses, o algunos años después, este hombre, el hombre adinerado, se muere. Y que es el destino que se muera el mismo día que se muere el ladrón. El ladrón a la mañana y el hombre a la tarde. El hombre rico llega hasta el cielo. Y como dicen los evangelios, es muy difícil que un hombre rico entre en el cielo, dicen los evangelios. Y con esta idea, llega el cielo sabiendo que algunas cosas que hizo y algunos pecados que cometió y algunas maldades que hizo, va a tener que pagar antes de llegar al cielo y entrar en el paraíso. Y se encuentra allí con San Pedro. Y le dice, yo soy fulano de tal. Y entonces San Pedro mira en su lista y le dice, puedes pasar a tu infierno, a tu paraíso. Y entonces dice, muchas gracias, pero debe haber un error, lamentablemente. Yo creo que tengo algunas cosas para pagar. Debe haber una lista aquí. Y entonces San Pedro le dice, sí, 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 seguramente debía haber una lista de los pecados tuyos. Pero hoy a la mañana pasó un ladrón por aquí y se robó tu lista de pecados. Pedir perdón alivia al que pide, no al que da el perdón. Perdón al vaccine. Realizante por aquí. Por aquí voy. Poder volver. Todos los pueblos entonces podían aparecer. Continuar al×de05. Osooo.